El Ministerio de Seguridad puso en marcha las jornadas de capacitación en materia de violencia doméstica para el personal policial. Los cursos son dictados por la Defensoría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. Para mí hoy es un motivo de particular orgullo porque como comentaba antes de iniciar este acto Argentina tiene el honor de ser el primer país donde esta capacitación se da a fuerzas de seguridad. Nosotros en la Corte ya hace 7 años, 7 años y pico, desde el primer momento, bueno, cuando yo llegué a la Corte ya el entonces presidente me encargó o quedamos encargados de hacer una oficina de violencia doméstica. Se había estudiado, bueno, en instrucción, en todos lados, que estos expedientes, lesiones leves, archivado, el otro prescripto, no existían. Frente a esto en realidad se veía que era un problema grave. ¿Por qué? Y esto para ustedes es importante. La policía es la primer fuente de donde nos llegan los casos a la oficina. O sea, hay gente que sabe que llega directo porque es la vecina, porque alguno escuchó, pero la mayor parte de nuestros casos llegan de las comisarías y de las brigadas del 137. El modelo tradicional de policía estaba un poco asociado solamente a mantenimiento del orden público, ¿no? Y entonces eso justamente invisibilizaba la otra parte de la tarea que hay que hacer, que es la fundamental, que es la protección de los ciudadanos. En este modelo, el de seguridad ciudadana democrática, en el que estamos empeñados y que estamos impulsando, es fundamental priorizar estos roles. Es la protección de los ciudadanos, contención, mediación, gestión de la conflictividad que hay siempre en una sociedad. Como la hay siempre, lo que tenemos es que ver cómo gestionarla adecuadamente. ¿Qué es la protección de los ciudadanos?